A veces queremos aplicar efectos especiales a nuestras producciones musicales, ya sea a una voz, una guitarra, una batería y como que empezamos a tratar de encontrar cosas y es muy válido usar un ecualizador, por ejemplo, o algún procesamiento, una compresión, algo, un saturador para lograr ese efecto y a veces termina convirtiéndose en una cadena enorme de plugins para lograr el resultado que queremos y eso no está mal, si funciona, qué bueno, porque al final eso es lo que queremos, tener un buen resultado si te lo da, qué bueno, pero también hay que considerar que hay otras opciones que ya han hecho el trabajo por ti para encontrar ese efecto que estás buscando y hacerlo de manera mucho, pero mucho más fácil e inclusive puede que sea mejor y que tenga mayores capacidades, eso es lo que vamos a ver en este video Te comparto mi pantalla, pero antes te recomiendo que te descargues la guía de cómo armarte un buen home studio gastando muy poco dinero pero obteniendo muy buena calidad Puede ser que no tengas nada actualmente o puede ser que ya tengas algo y lo quieras mejorar y tengas dudas sobre el equipo que necesitas Hay recomendaciones sobre computadoras, software, monitores, interfaces, micrófonos y un largo etcétera de cosas que no son caras, son a un precio bastante asequible, son de muy buena calidad prácticamente todo lo que viene en la guía, lo que yo tengo aquí en mi home studio y te permite alcanzar muy buenos resultados sin haber gastado mucho dinero Hay más guías en la descripción, todas son gratis, llégate todas las que tú quieras Entonces ahora sí, mira, tengo esta voz por enésima ocasión, estoy utilizando esta sesión Sí, tiene que ver con un tema de derechos de autor, hay artistas que sí se ponen muy sangrones, hay otros que no Y en el caso de esta, YouTube no me la ha detectado y puedo trabajar con ella sin problemas al igual que algunas otras, es la razón del por qué no tengo tantas mezclas en mis videos Pero bueno, voy a poner esta sección que es una parte que no está mezclada de la canción pero que suena bastante bien por ser una buena grabación Suena bastante bien, ya en otros episodios hemos hablado sobre cómo meterle algo de River o cosas diferentes a la voz y está bastante bien Pero tengo este procesador de aquí, que hemos estado viendo la serie de CLA en los plugins de Waves que están bastante bien, los recomiendo, hay de batería, hay de guitarras, de bajos, casi todos los instrumentos Y este en especial se enfoca mucho en efectos especiales Yo personalmente casi no muevo los knobs que están aquí, sabe lo que quiera modificar algo muy especial, muy específico sino que más bien me voy a los presets que ya están aquí y puede que sobre ellos haga algunas modificaciones Voy a encenderlo en el primero que ya está aquí que puede que funcione, puede que no pero vamos a ver qué le podemos hacer Entonces voy a encenderlo y ahorita revisamos exactamente qué hace el plugin Vamos a ver Ok, lo primero que noto es que hace ese efecto así medio telefónico, más o menos Lo voy a poner en solo para que escuchemos exactamente qué está haciendo y rápidamente te explico los controles de esta cosa Lo primero que tenemos aquí arriba es una palanca contextual Esta palanca dependiendo del preset en el que estemos puede que esté en modo hold, que es decir que mantiene todo el tiempo los efectos activados y el otro es el throw, que solamente funciona momentáneamente o lo puedes tener en off dependiendo del preset en el que estés y la configuración que haya de los controles es como va a funcionar, hay que experimentar Esta palanca también se podría automatizar dentro de tu proyecto para que entre únicamente cuando tú quieres Tenemos también un input Tenemos de aquí para acá, bueno, tenemos la parte de ecualización con tres colores diferentes o tres sabores distintos Después tenemos la distorsión, el reverb, el short delay, el long delay y un pitch Vamos a ver exactamente qué es lo que hace cada uno de ellos Voy a apagarlos todos estos, vamos a dejarlos así y escuchamos a ver exactamente qué le está haciendo a la voz Obviamente lo que estoy haciendo aquí por el color que tengo activado es que las frecuencias top, es decir, las más elevadas se están aumentando, disminuyendo Entonces vamos a ver qué pasa con las otras Ok, rápidamente con una sola perilla tú puedes tener ese sonido telefónico que generalmente buscamos En lugar de generar las curvas manualmente en un ecualizador Que no está mal, pero si lo puedo hacer más rápido, pues por qué no hacerlo así Ok, eso es lo que hace la parte del ecualizador Vamos a ver qué hace ahora Lo vamos a apagar y vamos a encender únicamente este de aquí Que es la distorsión, el drive Creo que es bastante obvio, una distorsión muy, muy, muy agresiva Vamos a ver el siguiente, que es el reverb Algo que me gusta es que rápidamente puedes tener el sabor que quieres O el color que quieres, el feeling, el ambiente Rapidísimo, en lugar de tener que hacerlo muy, muy individual Digo, no está mal a otra forma, pero me gusta que lo puedes lograr muy, muy rápido Vamos a apagarlo Nos vamos ahora al short delay en modo slap Ok, me parece que también está bastante obvio Que es lo que estamos haciendo con este delay Y luego tenemos un long delay Ok, este control está contextual Por eso está aplicando en este colorcito Y quiere decir que solamente entra cuando ponemos esto Entonces si le pongo en hold Ok, una locura, ¿no? Por eso está en modo palanquita Para que no esté todo el tiempo aplicado Pero puede ser un efecto interesante Y finalmente tenemos el pitch Vamos a ver qué logramos con este Ok, como puedes ver Tú puedes aplicar algún efecto Utilizando prácticamente todas estas perillas O estos faders Y lograr rápidamente un efecto interesante O bien, nos podemos ir a presets Vamos a explorar un poco los demás presets Para no hacer muy largo el video Y bueno, ya tú decidirás Si es un plugin que te interesa tener I wish that you could see what I see You're so much stronger than what you think Mmm No sleep Cause if you do Then you dream Nightmares But I'll be there for everything Just think of me I wish that you could see what I see You're so much stronger than what you think Mmm No sleep But I'll be there for everything Just think of me definitivamente está súper interesante me parece que es una herramienta que te puede ayudar a lograr efectos especiales de inmediato ahora si aplicas esto no solo en voces sino que también lo lleves quizá a baterías a guitarras a teclados a otros sonidos grabados bueno o no grabados también cosas midi lo que sea que tú lo quieras aplicar creo que te puede dar resultados muy interesantes sobre todo en esa parte creativa que es la que a veces como que se nos atora un poco que no sabemos exactamente qué le podemos dar y esto nos podría dar algunas ideas muy interesantes si quieres este plugin y quieres obtener un descuento para obtenerlo con waves hay un link en la descripción de este vídeo que dice descuento waves si tú le das clic ahí te va a mandar a la página de waves para que puedas adquirir el plugin que tú quieras de waves y te van a hacer un 10 por ciento de descuento adicional sobre el precio que ya haya a mí me dan una comisión y bueno con eso apoyas a que podamos seguir generando contenido gratuito en youtube de buen valor para ti es carácter las guías son todas gratis y nos vemos en otro vídeo no sé qué es el que tiene no sé si es el que tiene